Andas buscando a tu hermano Mire, no me toque, usted no me tiene que tocar, por favor Que yo no se que lo que mi hermana se esta crei- ¡Rudy ven! ¡Pero que lo que pasa! 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 ¡Ay Dios mío! Voy a llegar un poquito tarde Tengo una materia ahí Ese profesor de matemática financiera ¡Ay Dios mío! Gracias Señor, porque tú eres bueno Me fue muy bien en el examen de matemática financiera Dios mío A mí se va a poner contenta A ver si mi hermana coge ejemplo Dios mío, de que bueno estudiar Padre amado, gracias, un logro más Pronto voy a terminar la universidad ya ¿Y ustedes? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que dice loca? Aquí, como no sé ¿Va dónde vas esta noche? Oye Rudy No, pero vamos a dar ¿Qué es lo que es? Vamos esta noche Yo no sé Yo como que estoy así Como que Como que me siento sincito ¿Ya? ¿Ya tú yo puedo ir? ¿Vámonos todos? ¿Vámonos todos? Como yo no estoy invitado No, no Vámonos todos Nadie sabe lo que se le pega en el camino Oye Vámonos todos Yo tengo unos cuartos aquí ¿Qué más hay que hacer con ellos? Ah, pero ven que yo te lo guardo Si tú quieres No, pero yo te lo guardo No, no, yo soy manejo mi dinero Miren, yo estoy jalta Yo vengo de mi casa De oírle la boca a esa mujer A esa muchacha Entonces, vamos a este tema ¿Tú siempre vives en pleto con tu hermana? ¿Y qué o lo que? No, no Es que esa mujer suel dientero ¿Qué no hagas? ¿Y tú no eres más vieja que ella? Date tranquilo, deja eso No toques ese tema Hombre, ¿qué más vieja que ella? Estás tú tranquilo O sea, que tú no naciste el primero Date quieto Dale, dale, anda eso Sí, dale, anda eso Tiene 15 y la hermana 14 Déjalo así ¿Para dónde vamos? Nos fuimos de Tete Bueno, imagínense Ya te digo Y aquí el Rudy dijo Que tiene el dinero Deberían de llevar a mi hermana A ver si se le ve un poco Oye ¿Qué crees que ella vaya? ¿Dónde va eso? Esa es la más a la universidad Que yo busco esa Oye, a la universidad y a la iglesia No, pero ella tiene que ir actualizado O sea, ella tiene que ir Bueno Esa está bien análoga Yo le digo No, no, no Esa muchacha Ok, a las 8 Aquí Vamos a un teteo No, no Y aquí no vamos Y aquí no vamos Pero yo no tengo ni uno Dime Olvídate Mira, pago de tres de ropa Aquí que tú estás Buenas ¿Qué tú quieres? ¿Cómo que yo quiero? Respétame Pero que tú quieres Camino para la casa Que mami Yo no voy para la casa ahora Déjame tranquila No voy para la grúa Pero y este No es lo que cree ¿Qué se cree? Cate quieta No es lo que quiere vivir aquí Metida con estos vagos ¿Y te importa? Camina para la casa No voy para ahí Vete tú Vete tú Vete tú Vete tú Vete tú Vete tú Yo no me voy Yo no me voy contigo No me voy Quítame de ahí Quítame de ahí Vaya usted Vaya usted Vaya usted Vaya usted Vaya usted Vaya usted Que no me importa No voy para ahí A mí no me duele nadie Vaya se me de ahí Que no voy para acá Que no voy Que no voy Que no voy Yo no voy para ninguna parte No voy Tranquila No te doy una galleta Porque eres mi hermana No voy No voy No voy Que no voy Que no voy ¿Qué diciendo? Se te fundió Se te fundió El celebro Yo tengo que tener paciencia Tú tienes que ser Tengo reas Ahora mismo Camina Camina Vete tú Que no voy Que no voy Que no me importa Yo no voy Mira, camina Deja el show Camina A la 8 vengo A la 8 Mira Deja eso A la 8 A la 8 Esa Esa Mira Camina Que no voy Para la casa Tú no entiendes Yo no he caído Camina Yo tengo que contar Contigo obligado Ven Dame un trago Vente ahí Mi hijo Bueno Camina Esa Está como loca Eso en todas partes Que le hace ese show Oíste Eso es letrino En todas partes Manito Parece su mamá Ella es su hermana Pero yo te voy a decir Algo La tiguerita se ve bien Ella se ve bien Pero Ella lo que tiene Que es poner Su hermana En su puerto Porque ella es grande ¿Cuál de las donas Vieron? Yo la pareja De la chiquita No había Porque Bueno Parece que la mamá Bueno No a mí lo que no me gusta De ella Es que siempre Ibe tratando A uno De que de vago De delincuente ¿Me entiendes? Y Los más delincuentes Son los del gobierno Que estudian Y todo Los de cuello blanco ¿Me entiendes? No lo que está bien ¿Tú sabes por qué Yo no cogí ese sombrero? Porque a mí no me servía Ese sombrero Porque yo Estoy trabajando Claro Y yo Yo no tengo trabajo fijo Pero vivo picando ¿Me entiendes? Pico aquí Pico allá Y hago mi trabajita Ay manita Ha sido tan largo Este recorrido Con esta universidad Cuatro largos Casi años Ay gracias Ya estamos terminando Ay sí A mí me fue muy bien En los exámenes Yo sé que a ti también Sí Ya gracias ¿Qué pasa? Sí gracias Ya estamos terminando Vamos a ser profesionales Nos vamos a graduar Con honor Y vamos a presentar La tesis juntas Sí Ah bueno O sea que nosotras somos una Ok Ya tú sabes Ay Ay Dios mío Ay ya Frey Si es hermana mía Yo no sé qué hacer con ella Ella no coge consejos Ella no quiere estudiar Que ya Ella lo que quiere Es vivir en una esquina Con unos tipos Ahí bueno para nada Así mismo No quiere ayudar a mami en la casa ¿Y ella tiene hijos o algo? No Es una niña Pero que ella O sea es joven Pero que ella Ella yo no entiendo Ella no quiere estudiar Ni porque ve el ejemplo De nosotras Que tú misma has ido allá A estudiar Yo para mí Yo estaba estudiando No mija no Esa muchacha no Yo no sé Y mami ya no sabe Qué hacer Yo no sé Si es que ella Está involucrada Con uno de los tipos Que ya vive en la esquina Tú sabes Entonces ella vive Como con una envidia Conmigo y una cosa Pero yo no le hago nada Simplemente la vivo aconsejando De ti le estaba hablando De tu hermanito Que está en la escuela Que es muy bien Ay Dios mío Qué pena Que mi amiga No me pudo acompañar Aquí a la casa Déjame ver si Si ya esta muchacha Llegó donde mami Esa muchacha Yo no sé Qué yo voy a hacer Con esa hermana mía Dios mío Yo espero Que ella la haya llevado Al médico Yo espero Para yo no tener Problemas con ella Lo que le hago Aquí es calma Al lado Ya Ya Mami Usted está cocinando Usted sabe que usted No puede estar en eso Aguantándose caliente Bien Déjame llegar a mi casa A ver qué están haciendo Estas mujeres A escucharle la boca A esa Esa mujer Me empezó a estar reclamando Me dice una cosa Yo voy a entrar calladita Porque así Ella no me ve Ni va a saber que yo llegué Déjame entrar calladita Sin que ella Porque ahorita empiezan Y por ahí se fueron Pero yo Yo está como una loca Todo el tiempo Mira, ven acá Ven Tú misma ¿Dónde tú estabas? Yo vengo tranquila Te sentíeta Ni quiero hablarle Ni quiero hablarle ¿Por qué tú no llevas A mí el médico? Mira como ella está Caliente Que no puede coger Caliente Sí, pero tú podías ir con ella También Tú no puedes Tú podías faldar Oye, mami Mami, mire Tranquila, muchacha ¿Y qué es lo que te van a hacer? Pero dígale a ella Yo no fui a buscar la peluquería Le saqué Que estaba en un domago Ahí Que no es bueno para nada Donde quiera que me ve Me quiere dar golpe Yo me río Te voy a dar un día Sí, compórtate entonces Compórtate entonces Hace a mí, oíste Tú vas a ver lo que te va a pasar Tú vas a ver lo que te va a pasar a ti Que yo soy mayor que tú Y te puedo dar dos buenos palos A ti, oíste Mira Ten cuidado Mami Agárrala que no me quieras Mira Óyeme Cuidado Me voy a meter en problemas ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Pero haz lo que tú vas a hacer Haz lo que... Suélteme Mami Suélteme Pero haz lo que tú ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Dime Dime ¿Qué amenazándome? ¿Qué voy a tener? Me amenazaste dos veces Oye, dos veces ¿Qué pa' yo dorando? Pero ven acá ¿Qué es lo que tú tienes, muchacha? A pegarle este cucharón Serena en la cabeza Pégaselo a ella Porque ella Cállate Cállate, mi hermana Cállate Si tú me vienes a cansar ¿Qué es lo que van a hacer? Me vienes a cansar Agárrala Porque no le quiero poner la mano No le quiero poner la mano Agárrala Déjselo pa' que me lo peguen Se da pa' pegárselo a ti Está bien Yo por qué le voy a hacer Perdón Usted la ve amenazándome Yo quiero... Yo me voy a sentar ¿Qué tú vas a hacer? Buena para nada Dios mío Mami Mira, yo me voy a ir De esta casa Porque ella no quiere hacer nada Y uno no lo puede corregir Esa muchacha, mami Usted sabe que yo la quiero Y quiero lo mejor para ella Pero es que yo no sé ¿Qué voy a hacer con esa muchacha? No, no, no Imagínate Ella no la quiere ayudar No, 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 no Ya sé con esa muchacha La yo que sea Dios que haga Lo que vaya a hacer No, no. 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 No. no puede sacar la sociedad malo cuando cuando una cuando dos hermanos llevando por eso me imagino que ella la bonita la casa y aquí estoy allí en la otra yo no tengo yo que dame la un día de esto y ahora ya lo que hago de vieja rápido ya lo que va a ser vieja rápido yo le voy a decir algo a ustedes allá para dónde vamos espérate chacho atiende cuando uno habla algo serio esto es lo que tenemos que buscar dinero para irnos que sea para Río Dulce yo lo que estoy cansado hombre estoy hablando de Río Dulce y quiero solucionar ese problema primero y que problema pero tu crees que es bueno llegar a la casa y eso es ahí vamos a decir lo que tu tienes que dar es un salón de moño oye yo quería decirle a ustedes algo hace día pero míganme bien ustedes son míos personal ella es mi hermana pero esa mujer me tiene mire yo no sé como yo no he cogido un degari yo quiero que ustedes le den un insulto oye ah no pero un insulto un qué fue que le dije un insulto si pero es algo así si algo que me deje quieta porque sativa me suelte que yo no entiendo ya quiere que yo vaya a la universidad obligado no podemos un chuto no tiene que decir nada cuando te quiere que se lea ese susto es que usted hará mañana a ver si me suelta que sea por un momento no 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 que no es un susto y ya algo así que pasa el frío está bien, está bien chaco lo que es, tu hermana un susto nada más que le hago dar no 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 ven a ayudarme a la cocina por favor que estoy cansada yo estoy cansada y estoy enferma tú no quieres saber ayudarme a nada mi hija coge ejemplo de tu hermana coge ejemplo tu hermana está estudiando tu hermana está para la escuela pero dios mío señor pero que es lo que voy a hacer jehová yo tengo hambre no yo no te voy a dar nada yo te voy a poner a ti de castigo con la comida porque si tu no haces oficio no te voy a dar nada como va a tener fuerza para cocinar para comer yo no voy a fregar pero dios mío yo no entiendo yo no entiendo que es lo que voy a hacer con esta muchacha jehová pero señor ella está en tu mano mi dios ella está en tu mano tú sabes lo que vas a hacer con ella tú sabes buenas mire usted yo ando buscando a mi hermana ¿puedo pasar? ¿mi hermana está por ahí? sí, ella está por ahí atrás dígale que venga por favor bien yo para que usted yo sube pero usted no la puede llamar para eso que usted le sirven nada más para estar ahí bueno para nada yo no sé que mi hermana busca con ustedes manita chachametilla dios mío una bendita pero esto es una construcción yo no entiendo como que esa muchacha tú no andas buscando a tu hermana mire no me toque usted no me tiene que tocar por favor yo no sé que lo que mi hermana se está creí- rudy ven pero que lo que pasa pero rudy ven pero suéltale manita pero que lo que pasa pero que lo que pasa suéltame no pero si ay no mucho cuidadito no para que para que no bailen a tu mamá oye ay oye 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 no no mami no mami pero dime mi corazón ay mami pero dime mi corazón ay mami pero dime mi corazón ay ay mi corazón ay ay mi corazón yo me quiero morir es y y y y y y Ay, Dios mío, pero ya está bien, ¿sabes lo que te hizo? No, mami, yo no quiero ir a ningún lado, no. Ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? No sé qué hacer, Dios mío, no sé qué hacer, me siento sucia. O sea, no le puedo decir a mami, me da vergüenza, ¿qué hago? ¿Qué hago? No quiero ya seguir con mi vida. ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué? Ay, Dios mío, ¿qué hago? No quiero seguir viviendo, estoy muy mal, ya no puedo seguir así, señora, ayúdame. ¿A dónde voy? Me voy a quitar la vida, ya no puedo más, ya, ya no puedo más. ¿Qué es lo que voy a hacer, sí? Mi vida ya no sirve, ya no tiene sentido, nada tiene sentido. Mi vida no tiene sentido, no tiene sentido. Este es el mejor lugar para yo quitarme la vida, voy a ir al puente y me voy a quitar mi vida. Ay, Dios, es que me siento tan sucia. Ya no quiero vivir. Ay, Dios mío, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron eso, Dios? Me quiero morir, ya no puedo más, ya no puedo más, Dios mío. Ay, Dios mío, más. Ay, Dios mío, más. Me voy a tirar. Me voy a tirar. ¿Qué no? Suéltame, que me quito, pero suéltame, déjame, por qué no te lo he fatto, suéltame, pero déjame. Pero suéltame, 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 suéltame. No, 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 mío, tú. Digo lo que está pasando. y y y y y y y y y Usted por que no sabe, yo a mi vive es una basura, no soy nadie, no tiene sentido, no sea tan bonito y tan joven como tú, y como tú comete, no que pasa, usted por que no sabe, no que lo que pasa, si usted tiene problemas, dígame que yo la ayudo, yo tengo que ayudarla, yo la ayudo, no que lo que está pasando, es que es por ser gonzo, si yo no lo conozco, no, 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 diga, para todo hay una solución, hay una solución para todo, esto es muy sucio, yo no mi vida lo vale, tan aparente, tan bonito como tú, yo lo voy a contar, pero necesito que usted me dé una solución, porque yo no puedo más, en lo que yo pueda ayudarte, yo te voy a ayudar en lo que sea, en lo que sea, apuesta conmigo, ve, wow, no, 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 hay una solución para todo, no, 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 es que mire, ¿qué es lo que está pasando? yo llevo para mi universidad y me dan, yo no sé cómo decirle, porque es que, wow, no, pero tranquila, ¿a dónde es que tú vives? aquí, wow, muchas gracias, ay, gracias por ayudarme, por traerme a mi casa, saludos, buenas, buenas, señora, usted es la madre de esta joven, ¿qué te pasó? esta joven yo la encontré en el puente de allá abajo, que se quería tirar del puente, ay, mami, perdóneme, siéntate ahí, mi niña, yo no podía más, ay, amiga, yo la veo a ella ahí enganchada, como que se quería tirar, ay, mami, es que es muy duro, esa joven necesita ayuda, necesita mucha ayuda, pero ¿por qué ella no lo comentó? ella va a la vuelta de la puerta, para que la acude, porque ella, ay, ¿tú conoces alguno que mi origen, yo, mi origen, yo, mi origen, yo, claro, claro que sí, yo no quiero ir a ningún lado, no quiero, yo no sé por qué, yo no sé por qué me, ¿cuál motivo? porque me violaron, ¿por qué se dejan las horas? unos tipos se dejan las horas, porque imagínense, hay más personas queriéndose tirar un puente ¿y por qué tú nunca nos dijiste? sí, lo que pasó, unos tipos allí me abusaron de mí hace tres días ay, pero Dios lindo, eso todo es parte de culpa tuya, también, uno tipo, los que es con los que tú siempre estás, mami, sabes, yo le dije que me abusaron de mí hace tres días ay, mami, mamita, no solamente le dije que te dieron un chico no, suelto eso mi mamita, perdón ay, mami, perdón no, ¿por qué tú me haces eso? sube lo que yo no estoy capaz ay, yo solamente le dije que le dieron un chico no, 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 no pero ¿qué te da, mami? yo no sabía el infierno que yo estaba viviendo Yo siempre te he dicho que te pongo a estudiar Que te pongo a estudiar Ay, manita, perdóname, manita Ay, mami, perdóname Ay, Dios mío, no pude mandar Yo no quería que le hicieran eso Yo solamente le quiero, quiero Ay, que le dieran un susto Ay, manita, yo perdóname Ay, señor, que yo, hermanita Yo siempre te dije que te pongo a estudiar Que haces esos tipos Y mira, cómo tú me hiciste eso Yo te voy a perdonar porque eres mi hermana Pero no, manita Ay, manita, perdóname Ay, mamá, perdóname Ay, manita, perdóname Ya yo voy a cambiar, yo voy a cambiar Yo le juro que yo no voy a volver para la esquina Ya yo no vuelvo a hacer nada malo Cambia, manita, por favor Ya no estés con eso Ay, manita, perdóname Ay, manita, perdóname Ay, manita, perdóname